Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Robert y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Y en el episodio de hoy vamos a enfrentarnos a una Little Team Star de tipo fuego Pero antes de eso, quiero mostrarle mi equipo Pokémon Tenemos a Sharkadeth, o mejor conocido como Zorrito Y hoy vamos a evolucionarlo a su forma de Pokémon Escarlata Su forma de evolucionar es muy compleja Si lo quieres evolucionar Primero tienes que encontrar varios Bronzors Y según la guía Están por aquí los Bronzors Pero pura mentira Yo no veo ningún Bronzor aquí ¿Ustedes lo ven? Bien, vamos Vamos, vamos Mira, esto ya lo tengo yo Cofrecitos de estos A ver, oh si ya lo capturé, bueno pues Un Tinieblas y Chao Ah mira Que aguanto, mira Impresionar No pasa nada Vamos De verdad quiero un Bronzor Y no lo encuentro por ningún lado A ver Unas ruinas, ruinas, ruinas Ahí están Esas son ruinas Esas son ruinas A ver, ¿por dónde puedo subir para allá? Ok ¿Qué encontramos en la ruina? En las ruinas hay Bronzor ok bronzer que se consigue, pues derrotando a 10 bronzer ese bicho ya lo tengo, no necesito bronzer, bronzer necesito a juro Necesito, aquí está Así que voy a mandar a lanzar a mi Pokémon a luchar Muy bien Contraiste otra vez No, 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 espérate Ya conseguí un fragmento de Bronzor Creo que se llama así, ¿no? Fragmento de Bronzor Sí, fragmento de Bronzor Necesito nueve más No, aquí, este, dos Ok, dos Perfecto, tengo dos Zorrito, ¿subiste el nivel? Bueno, bueno Voy a cambiarlo mejor No vaya a ser, no vaya a ser Mover para acá, tú Hasta acá, ese tres Ok, tres Tres, 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 tres Más, faltan siete Faltan siete Uy, aquí hay algo, espérate Uy Intimidación, no pasa nada Me quiero, no quiero Operar contra ti Ah, ¿y por qué? Ok Tinieblas, justamente Lo que aprendió Ok, aquí hay otro Vale Ok Perfecto, ok Bolsa rápidamente Para revisar Mis cosas Ok, chicos Ya tengo los diez fragmentos de Bronzor Ahora hay que irnos al mapa Porque hay que cambiárselos a alguien más Chicos Una vez que tengamos ya los diez fragmentos de Bronzor Tenemos que volar A una tal Creo que ciudad beta O pueblo beta A ver Ok Junta fuente Ciudad beta Ok Tengo que ver un hombre Con una camisa amarilla En ciudad beta Que me los voy a intercambiar Ok Vamos a poner el norte rápidamente Y vamos a ir a ciudad A ciudad Ciudad beta Pueblo pirotín Ciudad meseta Pueblo a Typhor A ver Esto va a estar difícil Bueno chicos Yo voy a confiar Que es aquí En pueblo beta Voy a confiar Voy a marcar el destino aquí Y voy a volar Para acá Yo voy a confiar Que es ahí Pueblo a ciudad beta Yo voy a pensar Que es lo mismo De repente Ya se puede capturar De repente Una turno vol Que ya han pasado varios turnos A ver Uno Oh perfecto Torkoal atrapado Quema carbón En su caparazón Para obtener energía Se ha amenazado Despide un ojín negro Que lo ayuda a huir Pokémon carbón Perfecto A ver No 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 Quiero ver los datos De Torkoal Ok Está todo igual Sequía El tiempo pasa Ok No está mal Es muy lento Eso sí Está bien Enviarle una caja A mí me gusta Torkoal A mí me gusta Torkoal Torkoal Me gustaba mucho Esa temporada de Pokémon Donde salía Torkoal Ok Ya llegamos Por fin Solo esperemos Que aquí sea Donde tenía que llegar Y un Miao Se me atraviesa Claro que sí Un pájaro Yo sé que este Va a evolucionar A un tipo psíquico También Y le baja el ataque especial Pero no sé Si va a ser físico Atacante especial Porque tiene ataques psíquicos Pero tiene que absorber fuego Por eso Lo voy a meter Hoy Ok Hay que buscar Un señor En una fuente Para que nos cambie Pues Los fragmentos Mira que hay una fuente Es un bebedero ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto no es una fuente? Hmm A ver cómo tenía que ser la fuente ¿Qué es esto? Esa es una fuente ¿No? A lo mejor es este señor De aquí A ver Tengo que darle aquí Un momento A ver qué pasa Ok Miento Esa no es la fuente Ahí está Justamente al frente Es el mismo de la foto Es este Es este señor Hacemos un traque Sí, 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 sí Jo, jo, jo Colecciono curiosidades Y soy un buen Gran admirador De los bronzor Y es Una Auspiciosa curiosidad A cambio de Diez fragmentos de bronzor Claro que sí Jo, jo, jo Con esto me siento Más cerca de bronzor Y aquí La reliquia prometida Cuídala bien Pues viene cargada De buenos deseos Has obtenido Una armadura Auspiciosa ¿Metes la armadura auspiciosa En el bolsillo? Ok, perfecto Armadura auspiciosa Curiosa armadura Que hace evolucionar A una determinada especie De Pokémon En su interior Alberga sentimientos Auspiciosos Perfecto amigos El momento De la Digi Evolución Digi Digi Sorrito Va digi Evolucionada No, no Ahí no es Que me pongo loco A ver Bolsa Supongo que aquí ¿No? Acto Usar Amigos Anda Sorrito Esta Mega Matrix Evolution Sorrito Digi Balls Genial Sorrito Dejo Terre Evolucionado A Arma Rogue Me gusta Me gusta el nombre Y todo Pokémon Pico Guerrero Fuego Psíquico Evolucionado A partir de la Moda del Guerrero De renombre Este Pokémon Destaca Por su gran Lealtad Me gusta Muy bien Psicocarga Sí Sustido Movimientos Claro que sí Nitrocarga A ver Se ve Que tú eres Más de atacante Especial Lo malo Es que te baja Ok Psicocarga Es especial Fuego Fatu Giro Fuego Pues nitrocarga Porque no creo Que lo voy a usar Contigo Ok Perfecto Se ve que Arma Rogue Va a ser Atacante Especial Pero según yo Tengo unas mentas Que cambian Las estadísticas De los Pokés Ahí no es Aumenta con facilidad El ataque Su ataque No, no Eso no Menta activa Aumenta con facilidad No, no, no Hoy solamente Tengo dos mentas En serio Qué mal Bueno Bueno Le voy a dar una Cuchada torcida A este Dar Ok Por ahora Luego Si encuentro una menta Que le ayuda Mejor Y por cierto Tengo una piedra dura No Se la voy a dar A A mi caja De zapatos Ok Y a mi drodler Digo Watrell Que no tiene Nada fino Pues un piroscopio Por si acaso Que tenga algo Pobrecitio Ok Ahora sí Vámonos A irnos A combatir A la líder Del Team Star Ay Qué mal Que le baje El ataque especial Pero bueno Es lo que hay Así que vamos Directamente Con la La maestra Del tipo fuego Ok amigos ¿Qué es esto? Me trae de cabeza No saber Por qué La lian Tan parda Estas Sabandijas Algo traman seguro Y necesito llegar Al fondo del asunto Tanto la lian ¿Qué crees que hacen? Han llegado a mis oídos Rumores de todo tipo Y ninguno bueno Como que varios alumnos Han abandonado sus estudios Porque no aguantaban Más el acoso ¿Mmm? O que pasan todos los días Atrincherados En esas bases suyas Como parte De una conspiración Para arremeter Contra la academia La cosa es mala Pero al fin y al cabo Solo son Eso Rumores Lo que me joroba De verdad Y no me deja dormir Es otra cosa Las mascarillas Del tiniestral Llevan la tira de tiempo Negándose ir a clases Están tirando su futuro Por la ventana Hay cinco alumnos En concreto Los tales jefes Esos Que llevan un año Y pico Sin pisar un aula Y por si fuera poco Sus supuestos Reclutas No paran de ser El cafre Por ahí Últimamente Por eso Asumí la responsabilidad Y le exigí Que cesaran En su empeño Y se disolvieran Los amanecé Con expulsarlos Si osaban Ignorar Mi petición Pero no me quedaba Alternativa Por desgracia El tiniestral Hizo oídos sordos Y no llegué A recibir respuesta Alguna de su parte El plazo Que impuse Para elegir Entre separarse O ser expulsado Se acerca De forma inexorable Fue ese preciso instante Como te encontré En el teléfono Con oráculo Vuestra conversación Me llegó Que ni caída del cielo Y RON TON 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 Aquí Oráculo ¿Me recibes Robertita? Uff Ya continuamos Otro día Cuídate Ok Director Clavel Si no me equivoco Está cerca de otra base Por cierto ¿Había alguien contigo? No No Estoy sola Estás loca Como Ha caído Uno de los jefes Los otros cuatro Habrán reforzado La vigilancia De sus bases Sin asaltar La primera Te parece difícil Esta vez Lo será aún más No me digas Estoy asustado Debo actuar Con cautela Hablemos luego Ok Ok Yo voy a confiar En tres pokés En mi Megasor En mi caballero Y en mi patito Ok Porque se tiene Este le cambió La habilidad Por cierto Tiene sobre fuego Todavía Ok Perfecto Perfecto Sobre fuego Tienes ahorita Tú Yo ni me acuerdo Que habilidad Tenías tú Ahora tú ¿Qué tenías? La robustez Ok Robustez Supongo Que tienes robustez Sí, sí, sí Bueno Aquí vamos Justamente así Me voy a enfrentar Con esos tres Has llegado a tu destino Me tendría que enfrentar Contra él Pero bueno Pero bueno ¿Te crees que puedes Colarte en una base Del día Y estar así Por las buenas? ¿Por qué no te largas Por donde has venido? No me obligas A echarte de aquí Por las malas ¿Qué te lo has creído tú? Tú lo has querido Te voy a hacer picadillo Y Si alguien pregunta Diré que has ido En defensa propia Está bien pues Uy Qué lejos estamos ¿No? ¡Guacham! El recluta que tiene Start de desafía Pácatelo Hondur Bueno Handauer Ok no A ver Mi caja de zapatos A ver Pues Antiaéreo Toma Uh Perfecto Pero eficaz Ok perfecto Solamente tienes Un poke bueno Está bien No pasa nada No tenías que ¿Por qué Cebarte tanto conmigo? Espera No serás la chavala Esa que busca Pelear contra el team star ¿No? La misma Robertita En persona Mucho gusto Muchas gracias Por confirmar Mis sospechas Me pido Avisar a mis colegas Astro La vista Baby Bye bye Hey Robertita ¿Qué pasa? Estaba Sondeando La base Del grupo Fuego Y tal Como me pidió Oráculo Como he terminado Venía a echarte Un cable Pero diría yo Que lo tienes Todo bajo control Charcharra Mira hablando Al rey de Roma Tip No puede ser Charmelo Eres tú Charmelo Char Ajá Reconocería Es herito En cualquier parte Pero ¿Qué haces aquí Tan lejos de casa? ¿Es tú este pokémon? Este charcadete Se llama Charmelo Char Es uno de los pokémon Que se encuentra Bajo la tutela De la academia Ah mira que bonito Ah Charmelo Ha ido pintando Puede que traiga Algo entre manos Con el grupo Fuego Tean star Debo ir tras él Pero volveré En cuanto pueda Mientras tanto Tú cuédate a la base Robertita Está bonito Me gusta mucho Charcadete Está muy bonita La evolución 10 de 10 Runt on town ¿Y has deshecho El recluta de la entrada? Claro que yes Esta base Es el punto De reunión Del escuadrón Charter El grupo Fuego El tiene que estar Su jefa Melo Es la integrante Más Polivalente De toda la pandilla Sé que es Polivalente Pero bueno Polivalente No hay problema Que se le resista Aunque suele recurrir A métodos Un tanto Coercitivos No sé Que es coercitivo Tampoco Conociéndola Estará Subiéndose Por las paredes Desde que recibió Nuestra declaración De guerra Y los reclutas De la base Estarán intentando Mantener su furia Bajo control Y que no estalle Nuestra mejor opción Ahora mismo Es derrotar A todos Uno tras otros E irlos despachando Cuando ya no pueda Cuando ya no quede nadie Intenta Intentando calmarla Pero es cuestión de tiempo Que me lo dé la cara Cuando estés preparada A sonar el timbre Para iniciar La siguiente fase De la operación Cuando ya no quede nadie Es la estratosfera Estratosfera Uy dios mio Bien Ok Oráculo A ver Que tal Mis Pokémon están curados Según yo Me veis Así tal cual Chico Soy más que listo El episodio va a durar Media hora Pero no pasa nada Eh sí Mis tres Pokémon del equipo Llamando a todos los miembros Del Tine Sport Una industria Se ha colado en nuestra base Y ha conseguido ser victoriosa De otra Pero aquí No va a tener tanta suerte Escucha tía Como no derrotes A 30 Pokémon En 10 minutos No vas a ninguna parte Jaja Pues aquí voy Pues Derrotes a 30 Pokémon De los reclutas El Tine Star Ok Vamos Ok Tú por este Tú por este Tú por este Mira Torkoals Qué bonitos Tú por este Tú por este Tú por este Ok Otro Otro Andauer Andauer Ven aquí Tú por este Tú por este Más handavers Toma, toma Toma, toma Tú por este Tú por este Tú por este Ok Me confundí un poquito Ok, sigamos ¿Puedo subir por aquí? No creo No es bueno subir Uy, me estoy variando Espérate Tú por este Tú por este Eh, que por cierto Chicos Algo que yo no hice Cuando derroté al primer Líder del Tine Star Es no revisar la base Por si había Uy Porque él se mueve así El ¿Qué está pasando? Ok, lo que estaba diciendo No revisé la base Después de que vencí este Al Tine Star Chicos Muy bien Cerrito Ok Eh Y quiero revisar la base De qué hay de aquí De bueno Ya Solamente hay objetos Muy interesantes Ok, perfecto Grand Jet Muy bien Toma, toma Toma Mi caja de zapatos Tú, mi caballero Faltan dos Listo Uh, qué bueno Qué bueno Soy, ¿no? Nos han dejado Por el arrastre Ya solo nos queda La última esperanza Melo Melo Tierra No, que no Di melón Tierra Varias veces No, aquí no Y rápidamente A ver que No, aquí no Melón Digo, melo Guau, qué estilazo Qué botazos Aunque es un poquito fea No, mentira Melo La jefa Del grupo fuego Perfecto ¿A qué? Le iba a tener una voz Ok Así que ha sido tú Quien nos ha declarado La guerra No sé por qué Lo has hecho Pero me la Refanfinfla Si buscas pelea Te vas a ir de aquí Bien servida Eso te lo garantizo Te vas a arrepentir De haber Haber metido las narices Donde no te llaman Sí, sí, sí A ver cómo me va En esta pelea Por fin Uy, Dios mío A ver, melo Ok Melo, él tiene Esta arte desafía Mira Hablando del rey de Roma Otra vez Torkoal Yo también tengo uno Naclatrass Ok Una tortuga Versus un megazor Le voy a hacer morder el polvo Avisada que eras Ok El sol pega fuertecito Ok Vamos a hacer Un salazón primero Uy, nivel 27 Dios mío Nivel 25 Toma Le hace bastante Menos mal Le hace salazón Podrías aguantar el calor De nuestras llamas O acabarás reducida A cenizas No sé Rueda fuego Me hace Ok No me hace tanto Este golpe Aparte de los reclutas A los que te has quitado De en medio Para llegar hasta aquí Yo estoy Que dejes de hablar No quiero leerte tanto Ok Antiaéreo Y por cierto Naclatax Es un pokémon Mira el diseño Es súper bonito Me gusta Ok Yo Estoy yendo bien Estoy yendo bien Ok Torkoal Vamos a hacer otro Antiaéreo Oh Qué buena Sí Perfecto Perfecto Me lo saca Rebrabrón Ok Va Voy a tener que Bajar de los humos Ok Saca Rebrabrón Y Debo hacer un salazón También por si acaso Tofoco Ay Dios Ok Cuidado 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 Salazón Toma Muy bien Impulso La velocidad Ok Ok Vamos a hacer un antiaéreo O cambiamos de poké Vamos a hacer un antiaéreo Que si me lo debilita No pasa nada Está bien Naclatax lo hizo bien No me voy a poner Ni triste Ni furioso Aplauso para Naclatax Y lo bueno es que Dejó su salazón Ok Ok Mi arma secreta Por favor Que no te debiliten Ok Aquí vamos Ok Eh Psicocarga Chirrido Ay no Uy Dios Chirrido Vamos 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 Ok No le hago tanto Como esperaba Vamos a hacer otro Psicocarga Sofoco Ah Tengo que hacer Fuego Tonto Ok Empezó a llover Ok Pokémon Voy a cambiar Aquaxlor Porque me bajó La defensa Una vez Y como está lloviendo Supongo yo A lo mejor Solamente A lo mejor Ni siquiera Cambió Meteoros Ok Ok Ojalá que esa lluvia Me ayude Pero no creo Ok Aquae Tajo acuático Piro Choque Ok Ok Perfecto Vamos Quats 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 Loro Guau El logrador De mundos Impulso Otra vez Es que ni siquiera Me voy a terracristalizar Tiro Choque No lo necesito No va Tajo acuático Con gracia Mira Les se quedó Una linecita Ahora voy a cambiar Voy a cambiar Otra vez A zorrito Y de repente Si lo terracristalizó De repente Viro Choque Actor de fuego Lo siento mucho Ahora si Digo carga Esto es básicamente Para que se luzca Nada más Guau Mira se ve Majestuoso Hasta con eso Le pega y todo Parece que Que fuera parte De su cuerpo Y todo Que tonto Sigo carga Amigos Le hicimos muy bien Esta vez Me alegro muchísimo Esta vez Si le hicimos bien Muy bien Qué rabia me da Que todo vaya A terminar así Puff Con lo lejos Que habíamos llegado Momento Flashback Hace algo Más de un año Puff Por los pelos Llegó tarde Un poco más Y me pierdo Toda la juega Melly Has vuelto Si Y no vengo Con las manos vacías He conseguido Hacer evolucionar Unos cuantos Charcadette El Autostar Tendrá que Potencia Para un tren Y correrá Sin problema Gracias a ellos Albricias Don Gus No entendí Lo que dijo Me sorprende Que no se Te fuera La fuerza Por la boca Eh Ojito Con las pullas Luego te quejas De que la gente Piense que eres Un plasta De caca Mira Quien fue Hablada Doña Caigo mal A la gente Porque voy De guay Por la vida Y soy Antipática Con todo Nada más Dejo De la realidad Querido Goosey Lo que pasa Es que Melly Es tan guapa Que las demás Chicas Le tienen Envidia Tremenda Así Que finge Ser así De bruta Y mal hablada Para que No la vean Así Y la Ignoren Pero Le ha salido El tiro Por la culata Y ahora Les cae Peor Que al principio Eri Como sigas Hablando Cobras No tenemos Tiempo Para discusiones Chicos Venga Que ya Casi Es la hora Que ilusión Por fin Podemos Poner En marcha La operación Star Contamos Con el Beneplácito De la Autoridad Suprema Si Ya se ha Puesto En contacto Con los Abusones Para que Se reúnan Todos En el Área Recreativa Que ganas De darle Su merecido De una Vez Me estoy Caldeando Lo que No está Escrito Si al Parecer Yo Cinco Sufieron Acoso Pues Y por eso Juntaron Este Club Pues Mucho Caldear Pero al Final Ha salido Escaldada Pues Nada Se acabó Una Klatas Me ha Dejado Para el Arrastre Admito Mi Derrota Toma Esta Medalla Star Más Te vale Que La Sepas Lucir Con Orgullo No Me Pego Grupo Fuego Estudios Derrotado Di Star Ya que estamos Queda hasta que también con esta meta de total que me va a dar Que no sé qué Nitro carga Algo que no voy a utilizar nunca Y no te hagas ilusiones ¿Me oyes? Te la has ganado a Naclatas ¿No tú? Si Mira Naclatas es fino Bueno pues ya tienes Lo que tanto querías ¿No? Lárgate y déjame en paz Anda Melo Colegui Del Tienestar ¿Te importa Echarle un vistazo a este Pokémon? ¿Eh? ¿Y tú ¿Quién cuernos eres? Mira Un Charcadet Char Un Charcadet Pero no puede ser Char 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 Charmelo ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí? Estaba tan empeñado de encontrarte que busca Que te busca Ha terminado llegando a esta base Char Charmelo Se nota mucho el cariño que te tiene Normal Antes jugábamos juntos todos los días Hasta que me largué de la academia Claro Me basta ver como llamea para saber en qué estaba pensando Seguro que en el fondo te vueles porque ha venido a buscarte Char 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 Charmelo Yo creo que te está pidiendo que vuelvas a la academia ¿No te parece? Cierra el pico Oye hablando de la academia Dicen por ahí que en vuestras bases se cuece un complot para atacarla pero es verdad Ya está otra vez la peña inventándose paridas ¿De qué va? No tiene nada mejor que hacer Siempre igual ¿Qué hacías conduciendo ese bugatuneado entonces? El auto star lo montamos para que para vengarnos de alguien que hace la tira de tiempo Pero hoy es la primera vez que lo hemos puesto en marcha Pero en un momento nunca lo habíamos usado ¿Y cómo que vengarnos? ¿Vengarnos de quién? ¿Se llama algo la operación star? ¿No querrás decir la operación star duds? Es la primera vez que he oído hablar de otra cosa Tampoco me extraño Pero creo que lo que nos queda en aquel día es algo que él tiene que estar a tesora para siempre A tesora para siempre, eso es un tesoro básicamente Es el tesoro de ella Y pues nada amigos episodio largo ya lo dije antes Y bueno en el siguiente episodio no sé lo que vamos a hacer Supongo que pokemon dominante Sería así, sería mejor Bueno un pokemon dominante ahora mismo Rontentón Robertita He oído que Melo ya no lleva la medalla star Símbolo de su condición de jefa Sospecho que te la ha dado a ti ¿no? Claro que yes Ya veo Sin su cabecilla el escuadrón Charter tiene los 10 contados Melo Perdona estaba pensando en voz alta Es hora de darle la recompensa prometida Te voy a cargar unos puntos de la liga en el móvil Gracias Has obtenido 6000 PL MT disponible en la máquina MT Usa las nuevas MT para fortalecer a estos pokés La encargada de abastecimiento de traer algunos materiales un momento Ay no, otra vez está mugrienta No me entienden No es cierto chicos, no va a ser malo con Noah Hola, aquí era encargada de abastecimiento ¿Dong? ¿Qué es esta cosa? Oye, para Que si te estás lamiendo el aire Pero haz algo Coraydon sabe que esta es oráculo Oráculo Hoy Me ha dejado perdida ¿Se puede saber qué es eso? Un Pokémon increíble Bueno, no sé si la palabra que usaría va a ser en serio En fin, antes de que se me olvide que tienes la recompensa Gratis Has recibido un montón de materiales Se llama Roberta A ver, ¿no? Como miembro de la colección Stardust ¿Qué opinión tienes ahora del Dine Star? Son fuertes Son Son fuertes He oído por aquí que el Dine Star no son una panda de gamberros Me lo doy hasta la médula La mayoría son gente normal y corriente Que han sufrido acoso A los que no se les da muy bien Relacionarse con los demás Así que decidieron juntarse y formar el Dine Star Claro Todo con tal de afrontar en grupo Ese acoso con el que podían lidiar Por separado Me he enterado por Ese Porque hackeé las redes sociales De algunos alumnos Y me puse a cotillar Que es chismosa También me enteré de que por lo visto Existe una figura en la sombra Que ejerce demanda más Fue el quien reunió a los cinco jefes Y formó el propio Dine Star Ay, tengo la garganta seca Yo también Ya de tanto hablar Ánimo con los demás bases Bueno chicos, nos vemos pronto Dios mío que estoy cansado Lo grabé casi una hora creo En todo lo que hice hoy Así que nada Nos vemos pronto Mátenme Mátenme Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Ya no quiero ¿Están mensos o qué? Bueno Igual si quería vivir Ah, lo que yo voy a hacer Bueno voy a Voy a Robar la base del Dine Star En las cámaras Ya en el próximo episodio Ya veremos qué haremos ¿Les parece chicos? Que nada, nos vemos pronto En el próximo episodio De Pokémon Escarlata Chao Bye bye Chau Chau Chau